¡Suscríbete al canal! 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 en su corazón, que significa en la parte negativa del corazón, para usted, para usted amar a Hashem. Y en la secuencia, de nuevo, el Torah dice, y usted volverá, porque tres veces indicando más o menos lo mismo. Entonces, dice así, que, en realidad, de forma grosa, tiene tres pecados que son más gerales en relación al cumplimiento del Torah mitzvot. También es bueno, lo que vamos a hablar hoy es bueno también, antes de rechazar una semana, para refletir un poco. A primera cosa es el Torah, parar de estudar el Torah. A segunda cosa, el cumplimiento del mitzvot proibitivas. Y la tercera, el cumplimiento del mitzvot positivas. Mitzvot no te hace, y mitzvot no te hace. Y entonces, dice el Torah, aquí nos está enseñando, a través de Moshe. Como la persona hace la tzvah. Entonces, la primera cosa, dice, beshavtad Hashem, beshavtad Hashem, beshavtad vekolo, que se refiere sobre el estudio del Torah. Que comenzó el estudio del Torah. Comence el estudio del Torah. Que a través de eso, Hashem va a ir a juntar y reunir como dice el Torah, como dice el Torah, y en relación a mitzvot lo ta hace, mitzvot proibitivas, no farás, y que transgredimos. Entonces, en la secuencia, Hashem dice, cada pecado que la persona hace es prohibitivo. Hace como una camada en el corazón. Esta camada, Hashem va a cortar, va a circundar, va a cortar. Y la tercera, la tercera vez, vea tatashu, vea chamatá. Después, ahí sí, usted va a hacer tzvah y comenzar a cumplir también positivamente las mitzvot. Hace. Y no podemos dejar citar algunas sobre perashat vayelech. Perashat vayelech, nosotros tenemos la famosa mitzvah de la Torah, una de las últimas mitzvot de la Torah, sobre la mitzvah de Akhel, que cada ocho años, en la época que había Betamikdash, cada ocho años el pueblo se reunió. Motsa es mitzvah, o sea, cuando terminaba el año sabático, en la primera fiesta de Sukkot, y el rey juntaba todo el mundo, y la Torah dice lo siguiente, aquí en el versículo 31, versículo 12, aquel etam, usted juntará el pueblo entero. Hanashim, los hombres Hanashim, las mujeres veataf. Entonces, ¿cierto? Y dice la Torah, le man ishmeaur, o le man il medu, para que ellos osan y estuden. Pregunta, ahora, Chayim Akadosh, ¿por qué está escrito le man ishmeaur, o le man il medu? O junta, le man, ¿para qué tú haces le man para? Le man ishmeaur, ve il medu. Entonces, explica ahora, Chayim Akadosh, baseado en lo que el Jamin dice, que en la verdad aquí es así, hay varios niveles. Las mujeres, cuando ven, hombres y mujeres, para efeito de oír, es la misma cosa. Lishmoa. Lelmoot, estudiar Torah, lelmoot, la profunda de la estudiar Torah, no hay obligación de las mujeres. Entonces, por eso otra dividió, le man, le man, le man ishmeo, todo el mundo, tanto los hombres como las mujeres. Le man il medu, es apenas ozome. Y eso, que Chayim Diz, en el Masachet Chayia, te sarto, que a nashim lishmoa, azmuríez ven ovil, a nashim lelmoot, y a skriyanzas, para dar sechar, para kereski oztrazen. Shabbat shalom. Shabbat shalom.